Hoy es jueves 27 de junio y esta es la información. Asiste a gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a Encuentro Familiar, uniendo historias con el apoyo de la Dirección de Atención a Migrantes. Preside la titular del Ejecutivo Local, reunión de la Consafrán. Confirma el Tribunal Electoral de Tlaxcala, las elecciones de la comunidad de Tepeitec, en el municipio de Tlaxcala y de Olextla de Juárez, en Acuamanala. Atestigo a mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros, proyecto de la conversión de un automóvil de combustión interna a 100% eléctrico. Coracyt Noticias Coracyt Noticias informa ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de Coracyt Noticias. Yo soy Nelly Cervantes. Yo soy Nelly Cervantes y a partir de este momento le invito a que se quede con nosotros a través de su canal donde nos esté viendo. Bienvenidos a esta segunda emisión de Coracyt Noticias. También le damos la bienvenida a la intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador, quien también nos acompaña durante estos 60 minutos. 60 minutos que tenemos lo más importante de las noticias acontecidas en la ciudad de Tlaxcala, México y el mundo. Bienvenidos, nos vamos con la primera noticia. Le comento que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, bien pues ella fue testigo del programa del reencuentro de Familias Unidas. Vamos a ver esto. La gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, entregó documentos de viaje a 43 personas adultas mayores, beneficiarias del programa Reencuentro Familiar Uniendo Historias, que coordina la Dirección de Atención a Migrantes. En próximos días las personas viajarán a Estados Unidos de América para reunirse con sus familiares tras más de 20 años de separación. Hoy, gracias a este trabajo de la DAM, hemos podido llevar a muchas personas, sobre todo a muchos abuelitos. ¿Por qué abuelitos? Porque queremos darles esa satisfacción de que en vida puedan seguir teniendo esos lazos de amor con sus familias. Y decirles que el gobierno paga también el 50% de su boleto de avión, de ida o de vuelta, para que ustedes también tengan un ahorro y sea más fácil estar con sus seres amados. De igual forma, destacó la apertura de Casa Tlaxcala en distintas ciudades de la Unión Americana, donde el gobierno estatal ofrece diversos servicios a los conacionales. Desde que llegué como gobernadora, empezamos a abrir estas casas, unas casas en Nueva York, otra casa en California, otra casa en Jackson, para que también sus familiares allá conozcan este programa. Los ayudemos con sus actas de nacimiento, con sus licencias, con sus remesas, con muchas cosas. Estoy ahorita viendo también un programa especial para ayudar a los migrantes en otro tema que es muy importante. Al respecto, el encargado de la DAM, Luis Gerardo Avendaño García, resaltó que trabajan para atender las necesidades de las familias tlaxcaltecas dentro y fuera del país. Nos hemos enfocado en las problemáticas y situaciones a las que se enfrentan día a día los tlaxcaltecas en la regulación de su documentación de identidad y viaje. Hemos trabajado en acercar nuestros servicios a los municipios y comunidades más alejadas del Estado, en prevenir la migración indocumentada de jóvenes tlaxcaltecas y reducir los índices de fraude en trámites de esta índole. En tanto, Abraham Flores Coutencos, beneficiario de este programa, agradeció el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar para reunirse con su hijo. Mi hijo no ha podido volver a casa y nosotros lo extrañamos todos los días. Como nosotros, hay muchas familias en Tlaxcala que se han separado porque alguien de la familia se fue a buscar una vida mejor. Por eso hoy estamos muy contentos, porque gracias a su trabajo y preocupación por nosotros, vamos a poder ver a nuestros hijos otra vez. Cabe destacar que el gobierno estatal tiene como meta lograr este año aproximadamente 100 gestiones. Para Coracyt Noticias, Maritza Salazar. Y precisamente para saber más detalles de este encuentro familiar, ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Beatriz Vázquez. ¡Adelante! ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un saludo a todo nuestro auditorio. En este momento me encuentro con el encargado de la Dirección de Atención a Migrantes aquí en el Estado de Tlaxcala. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, buenos días. En este momento nos encontramos en las inmediaciones del C5I. Sin embargo, se realizó una acción importante. ¿Nos puede platicar más de ello respecto al programa que también se realiza desde la Dirección de Atención a Migrantes? Claro que sí. Hoy tuvimos la entrega de documentación para que nuestros adultos mayores de 65 años puedan formar parte de nuestro programa de reencuentro familiar. Es parte del programa que impulsó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en el cual acompañamos a todos los abuelitos en sus procedimientos para regular su documentación, así como el acompañamiento en el trámite de documentos de viaje. Al igual también les apoyamos con el traslado terrestres gratuitos en caso de sus citas que tienen en Ciudad de México y posteriormente les apoyamos con el 50% del costo total del vuelo a su destino. Tenemos tres destinos diferentes, que es donde están ubicadas nuestras casas Tlaxcala, que es Nueva York, Oxnard, California y Jackson, Wyoming. Entonces nosotros los invitamos a participar, acercarse a la Dirección de Atención a Migrantes y preguntar por todos los servicios que ofrecemos y por este programa que es tan importante. Perfecto. En esta última entrega, ¿cuántas personas se vieron beneficiadas? En esta última entrega tenemos 43 personas beneficiadas. Se gestionaron 50, pero por algunos detalles solo se pudieron concretar 43. ¿La ciudadanía que desee participar, cómo lo puede hacer y a dónde se puede acercar? Nosotros les recomendamos que se acerquen directamente a nuestras oficinas. Estamos ubicados en Palacio de Gobierno, frente a la Iglesia de San José. Ese es nuestro principal objetivo, que se acerquen con nosotros. Ya de ahí cada caso es diferente y podemos ver cómo podemos apoyarles. La mayoría de personas adultas mayores tienen muchas irregularidades o errores en sus actas de nacimiento. Entonces desde ahí empieza el procedimiento. Contamos con convenios ante el Registro Civil del Estado, en el cual nosotros podemos apoyarles y asesorarles a cómo corregir esas actas de nacimiento para iniciar su proceso. Ese es el principal requisito, acudir con nosotros. Perfecto. Finalmente, invitar a la población a que se acerque, a que acuda a la dirección y por supuesto a que participe en los diversos programas y apoyos. Claro que sí. Nada más hacerles una observación que el programa es para adultos de 65 años en adelante. Aparte de eso, también tenemos otros servicios y asesorías, que eso es para la comunidad en general. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahí la información completa. Nosotros, mientras tanto, regresamos al estudio. Muchas gracias, Beatriz. Y bien, pues en más temas le comento que el Consejo Interinstitucional San Francisco sesionó este día en presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Por ello, nos vamos a enlazar vía telefónica con mi compañera Edith López. Adelante. Nelly, muy buena tarde. Muy buena tarde a la auditoria. Y como bien lo menciono, este día la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acá, encabezó la segunda sesión ordinaria 2024 del CONCRAFRAN, donde se presentó y aprobó por unanimidad los lineamientos que establecen las facultades del Poder Ejecutivo del Estado, la Federación y los Ayuntamientos para la preservación, uso y aprovechamiento del patrimonio cultural edificado y su espacio público. En su mensaje, la mandataria estatal señaló que con este instrumento se da cumplimiento a los objetivos comprometidos ante la UNESCO para la protección del patrimonio mundial. Veamos lo que nos dice la gobernadora. Estos lineamientos son cruciales para proteger la integridad de los monumentos, su apreciación como conjunto o paisaje cultural, la seguridad, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. El uso y aprovechamiento del espacio público en zonas patrimoniales se sujetará a lo establecido en la legislación en materia de protección del patrimonio cultural, desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigente en donde prevalezca el interés colectivo sobre el particular. Durante la sesión 5 Mostres, la escala cuenta con 193 monumentos históricos, 95 conjuntos arquitectónicos y 91 bienes inmuebles con valor cultural que representan en el 1.6% del total del patrimonio nacional, por lo que se convierte en la cuarta entidad con la mayor densidad de monumentos por kilómetro cuadrado. De ahí la importancia de implementar estos lineamientos, que se forma en el ordenamiento del territorio, David Limago. ¿Existe algún documento accesible para la sociedad y que sepa qué sí hacer y qué no hacer y cómo hacerlo cuando se tenga que hacer? Ese es el propósito del lineamiento. Las normas existen, se están haciendo lineamientos para conjuntarlas en un solo documento, pero además lo que queremos hacer es hacerlo más accesible y llevar a capacitación. Llevar a capacitación a los 60 directorios de obras públicas, cuando menos, y a los profesionales de la rama de la construcción. Igualmente, los lineamientos establecidos entre los municipios que cuenten con algún tipo de patrimonio cultural edificado, deberán generar reglamentos en concordante con lo indicado en la legislación federal aplicable, en su caso, armonizar los existentes. Además, en combinación con el INE, la Secretaría de Infraestructura y de Ordenamiento Territorial y Vivienda deberán impartir capacitaciones para el grano de la construcción, principalmente directores responsables de obra. A su vez, el consagrán, a través del comité técnico, deberá establecer mecanismos de actualización y mejora de los lineamientos, así como difundir la normativa con la sociedad en general, principalmente con funcionarios capaces y municipales vinculados con el tema. Estos lineamientos entrarán en vigor tras su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Hasta aquí, mi deporte. Muchas gracias, Edith. Muy buena tarde. Bonita tarde también para ti. En más información, le comento que abren convocatoria para permanecer en la 23 Zona Militar de Panotla para hombres y mujeres de entre 18 y 29 años de edad. Vamos a ver lo siguiente. En la 23 Zona Militar de Panotla se realiza un proceso de reclutamiento para causar alta en el Ejército Mexicano como soldados de arma blindada, policía militar y de transmisiones en el primer regimiento mecanizado. El sargento segundo, dactiloscopista Jorge Armando Meneses Córdoba, informó que pueden postularse hombres y mujeres de entre 18 y 29 años de edad. Estamos pidiendo unos requisitos básicos y mínimos que son como escolaridad mínima secundaria, estatura mínima 1.63 e índice de masa corporal no mayor a 25, 24.9 es lo máximo que aceptamos. Deben traer su cartilla de servicio militar, acta de nacimiento, cur, credencial de lector y certificado de estudios. Esa es la documentación mínima que deben de traer para iniciar su proceso de reclutamiento. Para mujeres es lo mismo, simplemente lo que no le pedimos es su cartilla de servicio militar, ya que ellas, como es personal femenino, aún no se les expide. Una vez que pasen los exámenes, aquí se las expedimos nosotros. En este proceso se ofertan 20 vacantes. La recepción de documentos se realiza de manera personal de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Todo el proceso de reclutamiento en cualquier parte de la república es totalmente gratuito. Eso sí quiero enfatizar mucho porque ha habido circunstancias en que redes sociales o personas ajenas al instituto cobran por este trámite, se acercan a la ciudadanía que quiere ingresar y les cobran, les piden algo a cambio. Eso es totalmente falso. Caen en un fraude personal que hace eso, ¿no? Entonces, aquí quiero que se presenten y que quede muy claro. Se deben de presentar instalaciones militares con personal militar. Todo el proceso es totalmente gratuito. Nadie debe pedir nada. Hasta el momento en que causan alta, todo es gratis. Este proceso sigue criterios estrictos de selección con la finalidad de asegurar la idoneidad de los nuevos reclutas. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. En más información, le comento que Coracid Noticias se dio a la tarea de sondear a los jóvenes que asistieron a la primera feria del empleo. Esta se llevó a cabo ayer en el Domo Blanco del Recinto Ferial. Desde temprana hora, cientos de jóvenes se dieron cita en el Domo Blanco del Recinto Ferial con el objetivo de encontrar una opción laboral acorde a sus necesidades en la primera feria del empleo Jóvenes en Verano 2024. Algunos estudiantes se acercaron para vincularse con la iniciativa privada y realizar sus prácticas profesionales, como Isel Flores Guevara, estudiante de Ingeniería en Logística. Las empresas son interesantes, están sobre todo cerca y también la oportunidad de ir a otro estado es interesante. Las empresas ofrecen sin duda hacer las prácticas profesionales ahí, incluso te dan toda la información del apoyo. El hecho de que no estés cerca del estado, pues te dan la oportunidad de que a lo mejor te den la vivienda o incluso te den un apoyo económico ya sea mensual o semana. En tanto, Valentín Mejía, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, comentó que desconocía que en la entidad existieran muchas empresas, por lo que el evento le abrió el panorama de oportunidades que ofrece el estado. Muy buena, es como cuando hacen la iglesia de cuando vas a ingresar a una nueva escuela y te ofrecen su campo laboral, estudio, está muy interesante esto, para que dan a conocer y tengas oportunidad de que puedes ingresar con ellos en su equipo de trabajo. Yo soy de Ingeniería Logística, hay unas que sí ofrecen el campo para practicar ahorita, que me toca realizar el siguiente semestre, entonces sí, es muy interesante, voy considerando en mandar mi currículum. En esta ocasión, las y los aspirantes también se acercaron para recibir asesoría de cómo elaborar su currículum y su solicitud de trabajo, además de cómo solicitar sus documentos oficiales de identificación. Para Corazón Noticias, Edith López. Y nos vamos con nuestra primera pausa y regresamos porque todavía tenemos información. Les recuerdo, nuestra vía de comunicación por WhatsApp nos puede contactar al 246-137-0279 y también por Facebook, ahí nos encuentra como Corazón Noticias. Regresamos. Regresamos. Continuamos. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a cinco nuevos integrantes de su gabinete federal, los cuales comenzarán a trabajar formalmente a partir del 1 de octubre. Luz Helena González Escobar como secretaria de Energía, David Kershenovich en la Secretaría de Salud, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, Jesús Antonio Esteba Medina en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Etna Elena Vega Rangel como secretaria de Desarrollo Territorial y Agrario. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que la población ocupada en el país ascendió a 59.81 millones de personas en mayo de 2024, lo que representó un aumento de solo 6.150 empleos con respecto a abril pasado, siendo la creación de empleos mensuales más baja de julio de 2022 y se abrieron 1.56 millones de plazas más frente al quinto mes de 2023. En el marco del 87 aniversario de la nacionalización de ferrocarriles nacionales de México, se llevó a cabo la develación conmemorativa del billete del sorteo mayor número 3934 de la Lotería Nacional Alusiva del Tren Maya. Este billete ya está disponible para su adquisición los 3.600.000 cachitos en todo el país a través de los 11.000 puntos de venta y en alegrialotería.com. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, informó sobre el salvamento arqueológico que se está realizando en la región maya y destacó la apertura de nueve nuevos museos asentados en la zona que formarán parte de las atracciones turísticas que ofrecerá la ruta del Tren Maya. Gracias por continuar con nosotros y bien pues tenemos mucho más información, ahora le comento que el Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó las elecciones de comunidad de Tepeytec en el municipio de Tlaxcala y de Olesla de Juárez en Acuamanala de Miguel Hidalgo. Además revocó la convocatoria para la elección de la presidencia de comunidad de San Diego Metepec que se rige por usos y costumbres y multó a las autoridades de San Lucas Tecopilco. En la sesión extraordinaria pública virtual celebrada este 26 de junio, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala atendió 12 asuntos, entre los que destacan la verificación de votos nulos registrados en la elección de Xilosoxtla, por la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de las personas registradas en las candidaturas para la presidencia municipal, así como el recuento total de la votación en Santa Cruz de Chachalco para la elección de presidencia de dicha comunidad. Nos vamos con más, en más información, ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Edith López, porque con el objetivo de hacer llegar la primera tarjeta de ahorro para universitarios de la entidad, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud con la Financiera para el Bienestar presentaron el programa Ahorrando Ando con Fina Bien. Vamos a escucharlo. Adelante. Nelly Auditorio, muy buena tarde. Nos encontramos en el auditorio de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado, porque este día el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y Financiera para el Bienestar presentaron el programa Ahorrando Ando. Y para que nos platique de qué trata este programa, pues se encuentra con nosotros el gerente de la financiera. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su servidor Oscar Robles Avilés, gerente estatal de financiera para el bienestar en el Estado de Tlaxcal. Por favor, nos platica los beneficios de este programa y por supuesto la primera tarjeta que van a hacer llegar a los jóvenes universitarios. Claro que sí. Es importante mencionar que este programa que vamos de la mano con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, pues es un programa con una proyección que debe de ser emblemática, principalmente porque estamos impulsando el tema de la educación financiera en nuestros jóvenes tlaxcaltecas. Financiera para el Bienestar, lo que va a hacer con este programa denominado Ahorrando Ando con Fina Bien es instrumentarlo a través de la tarjeta Fina Bien. Tarjeta Fina Bien forma parte de nuestro portafolio de servicios en la financiera y pues tiene bondades muy importantes. Una de las bondades es que esta tarjeta es para población que a partir de 18 años puede adquirirla. ¿Dónde la puede adquirir? A través de nuestra red de 13 sucursales. Dentro del programa de Ahorrando Ando, la operación que vamos a realizar es visitar cada una de las instituciones de educación superior y platicar y sensibilizar a los jóvenes, también es importante platicar con la planta docente. ¿Para qué? Pues para que sepan las características de nuestra tarjeta, la importancia de ahorrar hoy en día y que principalmente este dinero que están destinando para el ahorro, pues tenga productividad a través de un 10% de rendimiento anual. Nos comentaba que no va a haber límite de tarjetas, así que todos los que se quieran acercar y fomentar el ahorro, educarse en el área financiera, pueden hacerlo. Claro. Nosotros tenemos 13 sucursales operando. Por número de tarjetas no se preocupen, tenemos las suficientes. Y también la idea es invitar a cada joven para que parte de sus integrantes de la familia también tengan este plástico y lo conozcan. Volvemos a repetir, la tarjeta tiene competitividad ya que tiene una cobertura en México y en Estados Unidos. Tlaxcala se caracteriza por tener a varios con nacionales en Estados Unidos. Y bueno, esta tarjeta tiene mucho éxito principalmente para el envío de remesas internacionales. Pues ya lo escuchó usted, diferentes opciones para los jóvenes y las familias en general. Le invitamos a que en nuestra tercera emisión de Corazín Noticias consulte todos los detalles. Ahí le estaremos informando. Regresamos los micrófonos. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Edith. Y bien, pues este mediodía también la mandataria estatal, Lorena Cuellar Cisneros, atestiguó el proyecto de la conversión de un automóvil de combustión interna a 100% eléctrico. Para saber los detalles nos vamos a enlazar ahora vía telefónica con mi compañera Beatriz Vázquez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un saludo a todo nuestro auditorio. Y bien, como así lo mencionas, desde el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en el plantel Amaxac, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, acompañada por las principales autoridades estatales, educativas y de la iniciativa privada, así como docentes y estudiantes de los diferentes planteles CONALEP, fueron testigos de la supervisión de conversión de un automóvil de combustión interna a uno de 100% eléctrico. Gracias al apoyo del gobierno estatal, los estudiantes del programa de electromovilidad desarrollaron y trabajaron en equipo para innovar y transformar un motor de combustión interna a eléctrico. En tu mensaje, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, reiteró su compromiso con la educación de los jóvenes tlaxcalpecas y impulsar becas, apoyos y programas para que la educación siga siendo un derecho universal y accesible. Asimismo, se dio a conocer que gracias a los números esfuerzos, el gobierno estatal brindó un apoyo a 300 personas, de las cuales 250 son alumnos y 50 docentes, y que ahora cuentan con una certificación internacional. Es decir, que Tlaxcala se posiciona como el primer estado de la zona centro del país en lograr este número de certificaciones en electromovilidad. En prevención del secretario de Educación Pública del estado de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, refirió que gracias a los avances de la educación en la entidad, actualmente cuenta con 20 nuevos bachilleratos. Por otra parte, el director general de Conalep Tlaxcala, Darwin Pérez y Pérez, reconoció el apoyo del gobierno estatal, pues desde el inicio de esta administración se han brindado un apoyo a los planteles de Conalep por cerca de 30 millones de pesos. Finalmente, y durante este evento, la gobernadora realizó la revelación de placa del taller de electromovilidad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Y bien, pues, en más información le comento que retiran en el centro histórico la infraestructura que se utilizó en el selectivo Norseca. Por ello, nos vamos a enlazar ahora con mi compañero Giovanni Valdés, quien tiene más información. Adelante. A unos días de que la fiesta del voleibol se viviera aquí en la Plaza de la Constitución, pues aún quedan algunos de los recuerdos que sin duda tuvieron como escenarios principales este espacio. A mis espaldas se encuentra la cancha de calentamiento que durante varios días, pues, vio a los diferentes contingentes de 13 países hacerse presente dentro de este espacio. Hoy, poco a poco, ha comenzado todo ese proceso de quitar la infraestructura. Ya también visitamos la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala, donde estuvo instalada uno de los estadios que fue de ingreso gratuito. Hoy, los ganones son los niños, porque al final ese interés que tienen de sentir, de palpar, de jugar sobre la arena, pues, les permite ver lo que tenemos a mis espaldas. A infantes divertirse de mejor manera y, sobre todo, ese interés que tienen siempre de tocar, lo que llama mucho la atención, como es esta arena sílica, pues, alguna forma hace que se diviertan. Platicamos con los padres de familia que traen a sus hijos a que se diviertan, a que juegan, a que conozcan. Y esto fue lo que nos mencionaron. A los niños, porque quieren venir todos los días, que subieron el voleibol el fin de semana, y de la arena, dijeron, ¿ya cuándo vamos a ir a la playa, papá? Pero ahorita aprovechando que ya, la poca arena, que los disfruten. Al final de cuentas, uno como niño siempre relaciona, ¿no? Arena, playa y todo ese movimiento. Vacaciones, diversión, sol, este, no clases, pero al fin y al cabo, niños todavía. Así es, exactamente, aprovechando, este, pues, pasamos, todavía estaba la arena, pues, ya saben cómo son los niños, ¿no? Muy inquietos, siempre les gusta estar jugando, experimentando. Entonces, pues, mientras me lo permitieran también, ¿no?, los policías y demás, les quité los zapatitos para que pudieran jugar un rato y, pues, experimentar más, más con arena. Ellos tuvieron la oportunidad de venir al evento y también de conocer un poco. Así es, exactamente, les llama la atención, pues, anteriormente no conocían como tal el deporte. Si no es importante darles esos espacios a los infantes y hoy, que todavía se tiene la oportunidad, ya vemos que se muestra mayor avance de quitar toda la infraestructura con respecto al graderío en el Museo de Arte de Tlaxcala, aquí ya se quitó todo el redondel y solamente vendrán los camiones para que se lleven la diferente arena que, posteriormente, el Instituto del Deporte, pues, otorgará, ya sea a los municipios, a las mismas instituciones, porque recordemos que esta arena se ha utilizado no solamente para generar espacios deportivos, sino también para generar areneros donde se pueden dar procesos de rehabilitación, de entrenamiento y estos son los diferentes beneficios que otorga toda esta infraestructura que se queda después de un evento como lo fue el Campeonato Torneo Selectivo Olímpico Norseca Tlaxcala 2024. Pues, esto es lo que sucede aquí en Plaza de la Constitución, Eli. Yo regreso al estudio. Muchas gracias, Giovanni. Buena tarde. Y bien, pues, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos, porque todavía tenemos mucho más información. No se muevan. Regresamos. Continuamos. En corto. Asiste gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a Encuentro Familiar Uniendo Historias con el apoyo de la Dirección de Atención a Migrantes. El Consejo Interinstitucional San Francisco sesionó este día en presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. El Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó las elecciones de la comunidad de Tepeitec en el municipio de Tlaxcala y de Olesla de Juárez en la comunidad de Miguel Hidalgo. Este mediodía, la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros atestiguó el proyecto de la conversión de un automóvil de combustión interna a 100% eléctrico. Gracias por continuar con nosotros. Si ya degusta de sus alimentos, tenga usted buen provecho. Continuamos con la información de esta tarde. Atestigo a gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros. Lanzamiento de estrategia al rescate alimentario en Coapiaxtla. Lo invito a ver en qué consiste esto. Con el objetivo de evitar el desperdicio de alimentos y que sean aprovechados por las personas que más lo necesitan, así como ofrecer empleos temporales a los jornaleros de la región, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acompañada de la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, María Fernández Pinoza de los Monteros Cuellar, y del titular del Banco de Alimentos Caritas Puebla, José Miguel Rojas Bertiz Bermúdez, encabezaron el lanzamiento de la estrategia Pet Prosora. Sobra más de lo que falta. Con estas acciones se busca reducir el desperdicio y generar empleos temporales para jornaleros tlaxcaltecas que contribuyan a aumentar el acopio de alimentos perecederos de calidad para que lleguen a la mesa de quienes más lo necesitan. Este programa contempla el acopio de 200 toneladas de alimento y estará integrado por 250 beneficiarios jornaleros para recuperación de víveres en el campo y 25 voluntarios para empaquetado y armado de despensas. El jornalero participante del programa podrá recibir hasta 12 mil pesos brutos por 10 semanas de trabajo que recibirán en una tarjeta. Además de los beneficios económicos y nutricionales que contempla este programa, trabajar en conjunto nos ayuda a sensibilidad a la comunidad sobre el valor de los alimentos y la importancia de no desperdiciar. Los jornaleros participantes recibirán hasta 12 mil pesos por 10 semanas de trabajo, que se entregarán a través de una tarjeta, además de otros beneficios económicos y nutricionales. En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, María Fernanda Espinosa de Los Monteros Cuellar, señaló que gracias a las estrategias emprendidas por la actual administración, Tlaxcal ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el combate a la inseguridad alimentaria. Desde la Secretaría de Bienestar, también compartimos y combatimos la inseguridad alimentaria a través de 12 unidades de bienestar para tu nutrición, las cuales beneficiarán a 6 mil 500 mujeres y se suministran alrededor de 600 mil comidas al año, con la instalación de módulos de autosuficiencia alimentaria, donde mujeres y sus familias cosechan sus propios alimentos, mismos que después de asegurar el autoconsumo, pueden ser vendidos para fortalecer su economía. En tanto, el titular de Banco de Alimentos Caritas Puebla, José Miguel Rojas Bertiz Bermúdez, reconoció el trabajo que se realiza en el Estado para combatir la inseguridad alimentaria. Tlaxcal ha sido uno de los estados que más ha avanzado con el combate al hambre, esto acorde a los cambios que ha tenido la estadística de Coneval del 2020 al 2022, pasando de más del 39 casi al 22.7%, y esto habla de que las cosas se están haciendo de manera concreta, correcta y eficaz. Eso es muy importante porque nos alienta a saber que el combate al hambre es una prioridad. En el evento, la mandataria entregó paquetes de trabajo a los jornaleros que participarán en esta estrategia. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y siguiendo con este tema, invitan también a fomentar la cultura de compartir los alimentos con quien menos tiene. Alrededor de 25.000 tlaxcaltecas de 36 municipios reciben apoyo del Banco de Alimentos Caritas, informó el director general de la institución, José Miguel Rojas Bertiz, al señalar que con estas acciones contribuyen a evitar el desperdicio de alimentos para distribuirlos entre las personas que más lo necesitan. Realmente estamos en 36 municipios, nosotros actualmente estamos oscilando alrededor de 25.000 tlaxcaltecas atendidos por semana, y este proyecto lo que viene es impulsar mayor variedad, tenemos el objetivo de tener alrededor de 5 variedades de hortalizas en promedio, que se suman a las despensas que el Banco de Alimentos ya está haciendo, es decir, tenemos abarrotes, tenemos fríos, cárnicos, y este rescate de alimento en campo tlaxcalteca, pues igualmente está llegando a las mismas familias. Mientras más alimento, mayor impacto vamos a tener. De acuerdo con sus registros, en la entidad se desaprovechan 500 toneladas de insumos, lo que representa el 40% de la media nacional. Por ello destacó la importancia de fomentar la cultura de compartir los alimentos con quienes menos tienen, e hizo un llamado a las y los productores tlaxcaltecas para sumarse a este proyecto. Mencionar que el Banco de Alimentos es una organización sin fines lucrativos, sin fines políticos, que ha descubierto aliados en el andar que nos permiten verdaderamente ayudar a los más necesitados. Al final el Banco de Alimentos, junto con otros bancos de alimentos en todo el país, que conformamos la Red Nacional de Bancos, con 58 bancos, es el medio más confiable actualmente para combatir inseguridad alimentaria, es decir, hambre y desnutrición. Las personas interesadas en contribuir a esta causa pueden registrarse a través de la página web www.veapuebla.org.mx. Para Corazit Noticias, Beatriz Vázquez. ¿Y usted cómo lleva sus finanzas? Sus finanzas para saber cómo tener una buena salud financiera, los vamos a enlazar con mi compañero Giovanni Valdés, quien tiene información al respecto. Adelante. La pandemia por COVID-19 evidenció la falta de ahorro entre los mexicanos. Las finanzas, sin duda, no se vieron favorecidas a raíz de esta situación que, sin duda, muchos nos dejó con esa falta de ahorro. ¿Qué importante es tener realmente finanzas sanas y una salud financiera importante? Nos encontramos en las instalaciones de la CONOCEP y su titular Marisol Núñez nos habla al respecto, sobre todo porque hoy más que nunca es importante tener una salud financiera total, ¿no? Así es, muchas gracias. Es muy importante que podamos considerar que el tener una salud financiera nos va a permitir tener un buen control de nuestras finanzas, pero además el poder solventar nuestros gastos cotidianos de manera segura y en caso de que haya alguna variación en nuestros ingresos o que podamos tener algún imprevisto, pues se pueda solventar de manera de que no nos genere un estrés financiero y por el contrario, el que podamos tener la posibilidad de una salud financiera. ¿Qué le recomendaría al público televidente a fin de generar esa salud financiera y sobre todo ir equilibrando entre la cuestión de gastos, ingresos y sobre todo tener un ahorro? Sí, es importante poder realizar un presupuesto para conocer cuáles son nuestros ingresos, nuestros egresos y en su caso poder determinar si tenemos un remanente, dedicarlo al ahorro, lo cual nos va a permitir justamente lo que comentabas, de alguna manera solventar algún imprevisto, que no tengamos obviamente conocimiento de él, pero además de poder cumplir nuestras metas y hacer que estos ingresos sean mayores que los egresos, que nos permitan poder diversificar y tener pues un control y una salud financiera. Otro de los elementos que sin duda genera también un poco de ese estrés financiero es el tema de las tarjetas, ¿cómo manejarlas bien y sobre todo para no generar en lugar de ese compromiso que se genere una alta deuda? Es importante mencionar que la tarjeta no es como una extensión de nuestros ingresos, sino por el contrario, es un plástico que va a representar dinero. Si hablamos de débito, pues evidentemente de ingreso. Si hablamos de crédito, pues de deuda. Entonces, tratar de evitar utilizarla, excepto para poder aprovechar, por ejemplo, alguna compra necesaria a meses sin intereses. Y lo más importante es poder conocer el tipo de producto que estoy contratando para poder cumplir con el mismo y que esto no me genere una deuda. Es por ponerles un ejemplo, para poder comprar algunos electrodomésticos, esto es utilizar una tarjeta para poder no pagar intereses, a meses sin intereses, esas promociones que luego nos ofrecen, pero que también sea de aparatos o de compras que sean de mayor durabilidad que la fecha que tengo para pagar el mismo. Pues ya lo sabe, estos consejos hay que tomarlos muy en cuenta si es que usted al interior de su hogar quiere tener una verdadera finanza sana y sobre todo no tener ese estrés financiero. Nosotros regresamos al estudio. Muchas gracias, Giovanni. Nos vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos aún más información. No se mueva. Regresamos. Continuamos. Breves internacionales. La inteligencia artificial acaparó la atención en el inicio del Salón Mundial del Móvil en China. Algunas de las mayores empresas chinas presentaron el miércoles sus últimas novedades y su visión de un futuro dominado por la inteligencia artificial. Creo que a medida que la aplicación de inteligencia artificial se haga más y más frecuente va a impactar aún más en nuestras vidas. En algunos aspectos será bueno, en otros no tanto. Y creo que habrá que tomar precauciones, pero en general el tipo de transformación de la industria que va a poner fin a cómo funcionan nuestros dispositivos es un cambio de juego en términos de «y va a suceder tan rápido». Una cumbre para formalizar la distribución de los principales cargos de la Unión Europea. Dirigentes de los países del bloque estaban reunidos el jueves en Bruselas con el objetivo de adoptar el acuerdo político que prevé un segundo mandato de la alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. El pacto también pone al portugués Antonio Costa en la presidencia del Consejo Europeo y a la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, al frente de la diplomacia del bloque. Científicos japoneses utilizaron células humanas para crear algo equivalente a la piel viva y lo aplicaron en este robot. Los investigadores de la Universidad de Tokio difundieron su hallazgo esta semana junto a un video del material color rosa que se estira para lo que pretende ser una sonrisa. Según el estudio, publicado en la revista Cell Reports Physical Science, emplearon un gel cargado de células formadoras de piel. El Parlamento cubano discutirá un proyecto de ley para que los emigrantes conserven sus propiedades en la isla. Flexibilizaría la política migratoria de 2013, que les permite conservar sus derechos y propiedades en Cuba si vuelven antes de dos años. Se eliminan los 24 meses. Hemos decidido proponer la Asamblea Nacional con este proyecto que el tiempo de estancia exterior no tenga límites para los cubanos que residen en el exterior. Gracias por continuar con nosotros. En más información le comento que recibe Premio Nacional Honoris Causa 2024 el médico Mixalis Rosas Ramos. Esto por su colaboración en 11 investigaciones junto al Instituto Mexicano del Seguro Social e Issste. El médico Mixalis Rosas Ramos fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina a la Asistencia 2024, que otorga la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, por su sobresaliente trayectoria en el ámbito de la asistencia médica. Con tan solo 31 años, el especialista en Medicina Familiar ha demostrado un compromiso excepcional en esta área, ya que desde 2021 ha colaborado en 11 investigaciones junto al IMSS e Issste, abordando temas como el autismo, la neurología y enfermedades respiratorias raras. Además, ha trabajado de manera altruista en jornadas de vacunación en la Sierra Poblana. Estos trabajos llevaron a que la población se acercara a nosotros y tuviéramos la intención de fundar una fundación, una organización social sin fines de lucro, completamente asistencial y gratuita, llamada Consultando Ando, y que esta se encarga del apoyo de los niños con cáncer. Lo que hacemos nosotros es que aquí en donde yo vivo, que es en San Lucas o Utilulpan, en otras comunidades de Puebla y en Tlaxcala, hemos llevado a cabo jornadas gratuitas médicas. El especialista expresó su satisfacción y deseo de seguir contribuyendo a la medicina a través de acciones altruistas y la publicación de futuros artículos científicos. El hecho de hacer saber que Tlaxcala existe en el deporte, en las artes, pero también en la ciencia como lo es en medicina, pues para mí es una gran responsabilidad. El hecho de decir, pues deseo seguir compartiendo estas hazañas con las personas que deseen integrarse y que vamos a seguir trabajando, nosotros no vamos a mantenernos solamente en la postura de que ya tenemos el premio y hasta ahí quedó, deseamos hacer más por México. Finalmente mencionó que ya son 30 personas las que se han sumado a su fundación, entre ellos médicos, abogados, psicólogos y nutricionistas, todos comprometidos en apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Para mayor información puede comunicarse a través de las redes sociales, consultando Ando por México y consultando Ando Tlaxcala. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Tiempo extra. Y ya lo escuchó usted, es momento de los deportes y es Giovanni Valdés quien nos acompaña a nuestra tarde. ¿Qué tal Lely? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos porque ya se enfila a terminar los Juegos Nacionales con ADE. Tlaxcala ha obtenido más de 29 medallas y platicamos con el encargado del Instituto del Deporte de Tlaxcala, quien nos da un balance hasta el momento de lo que se tiene con respecto a la participación de Tlaxcala en esta justa. A una semana de que concluyan los Juegos Nacionales con ADE 2024, Tlaxcala ha sumado 29 medallas, 3 de oro, 12 de plata y 14 de bronce. El encargado del despacho del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo Cervantes, aseguró que se han generado las condiciones idóneas para que los atletas tengan mejor desempeño. Pues aún no terminan los nacionales con ADE, tendremos que esperar a que termine todo el proceso para hacer un balance. Hemos dado todas las condiciones para que los resultados se puedan dar, desafortunadamente los resultados son multifactoriales, tenemos demasiadas medallas de plata, esperemos convertirlas al corto plazo en medallas de oro. Señaló que con la puesta en marcha del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento, los resultados mejorarán. Esperemos crecer ahora con el CEDAR en próximos deportes, que nos van a ayudar a competir en más medallas, porque no podemos ser altamente competitivos si participamos en 10 de 50 deportes, entonces eso nos va a ayudar a crecer, estamos tranquilos porque la generación es joven, son deportistas nuevos, que van a dar 10, 12 años de resultado. Los Juegos Nacionales con ADE 2024 culminarán el próximo 30 de junio. Y ahora hablemos del programa Mujeres Guerreras que llegó a Teolocholco. La actividad promovida por el Instituto del Deporte de Tlaxcala en coordinación con otras dependencias, brinda herramientas, asesoría y acompañamiento para erradicar la violencia de género. La jornada presencial inició con sesión de activación física musicalizada que puso en todo momento a las asistentes en movimiento. Posteriormente vino la sesión lúdica de Rompedhielo, donde se integraron escolares de la demarcación. De acuerdo al coordinador del programa César González, esta actividad ha cumplido al momento su cometido. La información que se brinda tiene el objetivo de que las mujeres detecten conductas de riesgo y en caso de vivirlas tomen decisiones para su bienestar. En esta actividad participaron la Policía de Género, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta actividad que tuvo como sede el Auditorio Municipal. Y en otro tema, el presidente de la World Archery México, Gabriel Ramos, señaló que será más tardar en octubre en el marco de la final de la Copa del Mundo, que Tlaxcala cuente con una asociación debidamente constituida. Al momento se han realizado reuniones con los interesados que quieren conformar la mesa directiva y así se lleguen a acuerdos para tener un órgano ya representativo a través de esto que es World Archery México. Y pues vamos México a solo un mes para los Juegos Olímpicos de París 2024 y con más de 90 plazas aseguradas, el país se perfila para tener una gran justa veraniega en la que apunta a romper un récord histórico de medallas. Es que son varios atletas triunfando en Copas del Mundo, disciplinas como clavados, tiro con arco, gimnasia artística, natación, sor y pentatlón moderno, entre otros, siendo los mejores a nivel continental. La delegación azteca ilusiona a todo un país con una participación olímpica en la que se pueden alcanzar las 10 medallas y eso, y eso créanme aquí, lo que esperamos del desempeño que tengan nuestros deportistas. Pues Nelly, amigos de la auditoria, con esta información culminamos este bloque. Excelente tarde. Muchas gracias Giovanni, gracias por tu información, también excelente tarde para ti. Y bien, pues con esto terminamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda emisión de Corazit Noticias. Recuerde que en punto de las 20 horas viene nuestra tercera emisión y con eso los cortes informativos también los puede checar. Nos vamos, con muchas gracias. También estuvo con nosotros la intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Que tenga un excelente jueves con sabor a viernes. Gracias. 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 Gracias.